Pero estos son un poquito más maduritos, pero no menos motivados. Son unos papás a los que, para los que la edad no fue un impedimento para seguirse superando. Vamos con Luis Zaragoza, que nos tiene más detalles. Luis, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, continuamos aquí en el este de Los Ángeles, en este centro comunitario. Como pueden ver, padres de familia utilizando las computadoras. Y esto es gracias a un programa que, bueno, les ha ayudado a aprender estas computadoras. Ya que, de acuerdo a un estudio, hay más de tres millones de personas adultas en California que no saben utilizar las computadoras. Y bueno, para eso está este centro, para ayudarlos a aprender. Continuamos con Larry Ortega. Él es fundador de este programa de One Million. Y Larry, primeramente, cuéntanos sobre las personas. Las personas, todo el mundo ahorita en estos días tiene computadoras. Cuéntanos cuál es el mayor miedo. Bueno, la cosa es que la gente, la mayoría de gente que estamos sirviendo ahorita, no sabe cómo usarlo por el miedo. Pero más de eso es el valor. Porque no está poniendo el valor como que es los recursos que hay que pueden mejorar la calidad de vida de ellos. Muy bien. Ahorita muchas personas deben estar preguntando, bueno, yo quiero aprender, pero ¿cuáles son los requisitos? Y a dónde tengo que llamar a pedir información. El primer requisito es ganas. Todo es ganas. Y solo necesita llamarnos a 323-526-7331 y pueden darnos su dirección y podemos mandar una aplicación. Y estamos en varios lugares, en todos Los Ángeles. Muy bien. Muchísimas gracias, Larry. Voy a platicar con alguna de tus alumnas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Teresa Cedillo. Muy bien, Teresa. Nada más déjame hacerle una pregunta. ¿Usted cómo le va a servir esta herramienta ahora ya que sabe utilizar la computadora? A mí me va a servir porque voy a superarme en lo personal, voy a intentar buscar un trabajo mejor y también quiero involucrarme en la computadora sobre mis nietas porque ellas están dentro de la computadora. Tengo siete nietos en la adolescencia y también quiero saber con quién están hablando y todo eso porque... Muy bien. Muchísimas gracias, señora. Ahí lo tienen. La herramienta, la computadora es una herramienta que le va a servir a todo mundo. Así que anímese a aprender computación. Ese es todo por el momento. Regresamos ahora con ustedes allá al estudio. Y nunca sea demasiado tarde. Nunca. No, no. Y actualmente puedes ir al banco, pagar el teléfono, consultar al doctor, consultar las calificaciones de tus hijos y todo por una... Y hablando de motivación, la motivación de estas personas que se están graduando el día de hoy es especial. Esto nos demuestra que la edad no es un impedimento para seguirnos preparando a lo largo de nuestra vida. Pero vamos con Luis Zaragoza, quien nos ayudó a conocer a unos adultos muy especiales. Luis, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Bueno, la graduación es a las doce del día. Todos van a recibir un certificado como este, como reconocimiento a su gran esfuerzo. Y para que vean a la gente que sí sirve el uso de las computadoras, vamos a platicar con una de las alumnas. ¿Cuál es su nombre? Odilia Tobar. Muy bien, señora Odilia. Ya veo que usted le está sacando provecho al Internet. Estoy muy fascinada con este programa. Gracias por esta ayuda que nos han brindado. Yo soy una de las personas que estoy muy, muy agradecida con este programa. Platíqueme, ¿qué está haciendo? En estos momentos estoy mandándole un correo a mi prima. Contándole lo que estoy haciendo en el momento. Muy bien, ya veo que sí sirve utilizar, que sí sirve saber utilizar las computadoras, ¿verdad? Bueno, nada más para finalizar este segmento vamos a hablar con el fundador de este programa. Y que nos diga realmente qué es lo que les dice a la gente. ¿Qué le diría ahorita a toda la gente que nos está viendo? Bueno, el impacto obviamente está bien profundo y las personas que están con nosotros están emitiendo su mismo. Y está bien importante que pueden, si no están cerca de nosotros aquí en el este, tenemos centros en cada estado. Y si no tienes un centro de nosotros cerca de ustedes, podemos hacer un centro con ustedes. Muy bien. Díganos la dirección y también el teléfono para que la gente llame por información. Sí, estamos atrás de Pan American Bank a 3626 East First Street, el este de Primera Este en Los Ángeles. Y el número de teléfono es 323-526-7331. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, Larry. Gracias. Esto es para todas las personas, todos los alumnos, todos los adultos, perdón, que quieran aprender a utilizar la computadora. Este programa es totalmente gratis. Así que venga y también gánese un certificado como esto después de 10 semanas de haber entrado a clases. Esa es toda la información, compañeros. Ahora vamos a regresar allá al estudio y nosotros continuamos aquí con esta gran celebración. Y es gratis. Eso me encanta porque he cerrado tantos programas. Pero bueno, gracias, Luis. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!